¿Cuál fue su último novio? Bueno, el oficial Rama, que terminó terrible con las estafas, con todo. Y después de eso, Susana no quiso saber nada más con los hombres. ¿Puedo? Está muy bien. ¿Me dejas? No, vamos a la siguiente. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, pero digo de saber nada más con los hombres de oficial, de novio oficial. Mirá que yo soy respetuoso, te lo estoy preguntando si me lo permitís. ¿Me la dejó picando? No sé de qué estás hablando. ¿Me la dejó? Yo sí sé de lo que está hablando, pero no creo que te guste. No, no, ¿no te molesto? Digo, no soy propietaria de nada ni de nadie. Voy a tomar agua. No, está bien. Respecto a mi compañero de trabajo, no lo vamos a hacer. Lorna ya lo dijo, su último novio oficial fue Rama. De repente te cambió el ritmo. No tuvo otros novios. No, no, no. No, no.